El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola mis amigos, recibe el toque de la gloria de Dios y recuerda que Dios siempre transforma todo en bendición para sus hijos En la vida siempre vamos a estar enfrentados a desafíos, a pruebas, tribulaciones Hay momentos buenos como también momentos difíciles Lo más importante es entender y ver a partir de la Palabra de Dios que todo lo que sucede en tu vida no tiene por qué ser una experiencia negativa No tienes por qué ahogarte ante el problema o dificultad que estás enfrentando Porque cuando tú reconoces que hay un Dios vivo que te habla a través de su Palabra y crees en sus promesas, tú entiendes y descansas en la certeza de saber que todo sucede para nuestro bien y que de una u otra forma todo lo que sucede en nuestra vida por medio del poder de Dios coopera para nuestro bien, para nuestra transformación y para nuestra victoria Si no tienes a Dios contigo, entonces sí, preocúpate, desespérate y no sé, angústiate Pero si Dios está contigo y tú tienes realmente esa fe en su presencia confías en su bondad y crees en sus promesas y en lo que su Palabra te dice Entonces aprende a estar tranquilo, a estar tranquila ¿Por qué? Porque Dios te ha prometido que Él cooperará para que todo lo que suceda en tu vida sea transformado, se torne en una bendición para tu propia vida Así que hoy quisiera invitarte simplemente para que dejes a un lado quizás tanta preocupación tanto dolor, tanta angustia, tanto desespero y aprendamos también a confiar en el Dios que tiene poder para hacer que todo se torne para nuestro bien Que hermoso es poder creer en Dios y sobre todo tener fe en su bondad tener fe en su poder, tener fe en ese Dios que está lleno de gracia para con cada uno de nosotros Recuerda que tu preocupación simplemente sea amar a Dios y honrarlo a Él Que esa sea tu preocupación o más bien que esa sea tu ocupación Ocúpate más bien de honrarlo a Él y de amarlo a Él porque todo sucederá para nuestro bien Esto es una promesa de Dios Todo sucede para nuestro bien, para bien de los que lo amamos a Él Ocúpate hoy simplemente de amarlo a Él con todo tu corazón Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 17 versículo del 20 al 25 Encontramos a Jesús en un diálogo con los fariseos que le hacen esta pregunta a Jesús acerca del reino de Dios que era un tema bastante recurrente para los fariseos como también para los judíos que estaban esperando ciertamente la llegada del Mesías Estaban esperando el establecimiento de un reino físico Un reino donde incluso el enemigo, los opresores pudieran ser derrotados ¿Y qué es lo que le preguntan los fariseos a Jesús? Le hacen esta pregunta muy simple Y vuelvo y repito, la encontramos en el versículo 20 Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo había de llegar el reino de Dios? ¿Cuándo tenía que suceder esto? ¿Cuándo llegaría? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla Es que el reino de Dios ya está entre ustedes El reino de Dios ya está en medio de ustedes Es fascinante Jesús les dice La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver No se va a decir está aquí o está allá Porque el reino de Dios ya está entre ustedes ¿Saben algo? Cuando los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús Es triste Porque ya el reino de Dios se estaba manifestando entre ellos Ya el reino de Dios se había inaugurado en Jesús El reino de Dios no se inauguró cuando un rey fue coronado El reino de Dios fue inaugurado cuando Jesús vino a este mundo En la plenitud de los tiempos El hijo de Dios llegó a este mundo Y por eso el lebanquero de San Marco nos lo va a recordar al principio del ministerio de Jesús Cuando Jesús dice arrepiéntase porque el reino de Dios ya se ha acercado Es que ya el reino de Dios estaba en medio de ellos ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es soberanía de Dios Es el reinado de Dios en el corazón y en la vida de todos los seres humanos Y con Jesús se inauguró el reino de Dios Este es un reinado espiritual Dios si tú quieres Reinando en la vida de todos los que aceptan a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas Cuando estos fariseos le hacen esta pregunta a Jesús ¿Sabes algo? Ya el reino de Dios estaba en medio de ellos Ya el reino de Dios estaba manifestando en medio de ellos Claro que sí Por medio de la predicación Por medio de la sanación de los enfermos Por medio de la liberación de aquellos que estaban poseídos Jesús estaba liberando a la gente que estaba dominada por espíritus Jesús estaba incluso levantando a los muertos Es que ya había una evidencia clara de que el reino de Dios estaba en medio de ellos Pero ellos no lo veían Ellos no lo reconocían Y por eso están preguntando ¿Cuándo? Y no se dan cuenta Que ya estaba en medio de ellos ¿Cuántas veces? Dios está en medio de nosotros Y no nos damos cuenta ¿Cuántas veces Dios pasa en medio de tu vida? Y no te das cuenta ¿Cuántas veces? Estamos tan No sé Metidos en tantas cosas de la vida Estamos metidos entre tantos aprietos Afanes de la vida Que no nos damos cuenta De que Dios está pasando delante de nosotros No percibimos su presencia Ahí está el Señor Tocando a la puerta de tu vida Ahí está el Señor Dándote muestras de amor De fidelidad De compasión Pero no nos damos cuenta Porque estamos tan Embotados Estamos tan No sé Envueltos en tantas cosas Que no percibimos A Dios Que de una manera sutil De una manera sencilla Simplemente Está demostrándonos Cuanto nos ama Algo que me fascina a mí De este evangelio Es cuando Jesús dice Que el reino de Dios No se va a manifestar quizás Con escándalo No Sin mucha advertencia Sí De una forma silenciosa De una forma simple De una forma sencilla Esta es la forma como Dios Trabaja en la vida De muchos de nosotros Dios va trabajando Silenciosamente Sin mucho escándalo Pero ahí está Dios Ahí está Dios Trabajando Haciendo cosas Realmente grandes En la vida de nosotros Hoy quisiera invitarte ¿Sabes para qué? Para que descubras a Dios Para que descubras La bondad de Dios Para que descubras La ternura de Dios Para que descubras La fidelidad de Dios Para que descubras La dulzura de Dios Que te ama Que te cuida Que está contigo Que te está dando Todos los días Muestras infinitas De su amor Oye Es que todos los días Te lo está demostrando Y te estás preguntando Muchas veces ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas veces Estás hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios? Y no te das cuenta Que Dios está ahí En medio de tu vida En medio de tu dolor En medio de tu sufrimiento En medio de tu tristeza En medio de tu angustia En medio de tus sueños En medio de tus anhelos Ahí está Dios Ahí está Dios Para guiarte Para consolarte Está ahí sosteniéndote Está ahí apoyándote Está ahí dándote la mano Para que no caigas Está ahí dándote su luz Llenándote el corazón De esperanza De vida Dándote vida Qué importante es poder ver Y poder ver con los ojos De la fe Y poder sentir Que Dios nos está encaminando A sus propósitos A sus planes Entender que nuestro Dios Es un Dios Que no falla Que es grande Que es amoroso Que es poderoso Y sobre todo Que ha venido Con el deseo más grande De instaurar su reino Un reino espiritual En la vida En el corazón De todos nosotros Hoy quisiera invitarte ¿Sabes para qué? Para que caminemos Con el Señor Hoy quisiera invitarte Para que en tu corazón En tu vida Haya un espacio Para el Rey eterno Sí, para el Rey Que ojalá Cristo Jesús Y ese es mi mayor sueño Que Cristo Jesús Sea el Rey de tu vida ¿Cuándo se establecerá Este reino de Dios En tu vida? Cuando Cristo Jesús Sea el Rey de tu vida Donde está el Rey Ahí está el Reino de Dios Así de sencillo Donde está el Rey Está el Reino Y cuando Cristo Jesús Es el Rey El Cristo El Ungido El Mesías El Salvador de tu vida Entonces podemos decir El Reino de Dios Ya ha llegado a tu vida Qué hermoso saber Que el Reino de Dios Es una invitación Para cada uno de nosotros Permitirle a Dios Gobernar Permitir Que nuestras vidas Estén siempre Guiadas Lideradas Y sobre todo Estén siempre movidas Por la soberanía De un Dios Que sabe Hacia dónde nos lleva Con su infinito amor ¿Te imaginas Hacer de Cristo Jesús El soberano de tu vida? ¿Te imaginas Entregarle A Cristo Jesús La autoridad Sobre tu vida? ¿Sí? Esta es la propuesta Que hoy te hago Es entregarle a Jesús La autoridad Que Él sea el Señor Que Él sea el que tome El control Que Él sea el que mande Que Él sea el que gobierne En este reino espiritual Que su amor Sea lo más grande Que yo pueda experimentar Y que haga de Él Realmente El Señor de mi vida ¿Sabes? Cuando tú lo entiendas Cuando tú lo decidas Hacer Créeme que tu vida Va a cambiar Créeme que tu vida Será una vida Siempre diferente Créeme que tu vida Será una vida De sueño Una vida de sueño Hecho realidad Donde vas a sentir Que nada Te va a faltar ¿Por qué? Porque simplemente Jesús el Señor Es el Rey de tu vida Ánimo Acéptalo hoy Deja que el Señor Te bendiga Grandemente Porque Él lo quiere hacer Y te ha escogido a ti Para establecer En tu vida En tu corazón Ese reino espiritual Donde Él pueda gobernar Y ser El amor más grande De tu vida Que Dios te bendiga Y su gracia te acompañe Hoy y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pablo escribió a los filipenses Y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos podamos seguir Llevando adelante La gran obra del Señor De tal forma Que el poder del Evangelio Llegue a todos los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pido a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!